Debe llorar, no, ahora que haga Con su nello somos versantes, nos ahogamos en el pregreso No, lo juro malo, jamás yo vuelvo a ser infierno Chapeadora, yo te amo, no, escúchame Esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico entero Si todavía me amas, bueno, bueno Ya nada me parece interesante Yo sé que mi amor son un pasante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas, bueno, bueno Ya nada me parece interesante Yo sé que mi amor son un pasante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentir diciéndote que era real Siento un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé, perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que mi amor son un pasante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que mi amor son un pasante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Y si todavía me parece interesante La libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero y que quiera lo mismo que todos queremos Dándole una cuenta de banco conmigito y mucho cero Hacerle el amor a ti ahora y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy infarsante Yo sin ti no vuelvo a enamorar porque no Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy infarsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme I do it Hawken Phoenix Hawken Phoenix